tallarines con jamón setas y revuelto ahumado empezamos la receta cortando las setas y dorándolas en una sartén con aceite de oliva virgen extra y una ramita de romero para darle sabor a campo añadimos los ajetes cortados en aros cocinamos y removemos cortamos el taco de jamón en daditos y lo añadimos en el último momento a la sartén por otro lado batimos los huevos con un poco de sal pimentón ahumado y perejil picado en otra sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra vertemos los huevos batidos y removemos sin parar para que vaya cuajando poco a poco y no quede como una tortilla rota sino como un revuelto jugosito jugosito esta es la textura que nos gusta por lo menos a mí claro en una olla grande cocemos los tallarines con abundante agua y buen toque de sal cuando la pasta esté lista la sacamos escurrida a la sartén de las setas y volvemos a saltear removemos bien para que todo se entremezcle y ahora vamos a emplatar servimos un nido de pasta con sus setas y el jamón ponemos encima el revuelto como si fuese una salsa coronamos con unas setas unos verdecitos por el que dirán y tachán tallarines con jamón setas y revuelto ahumado no 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 Gracias por ver el video.